Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por venir un sábado por la mañana a una presentación en nuestra librería. Hoy tenemos con nosotros a Paul Wasch, ganador del Premio Libre de la Anagrama con una pala en el corazón. Muchas gracias por venir desde Barcelona para esta presentación. Bueno, le presento a Violeta Garrido, que es doctora de la Universidad de Granada y también productora del libro Se puede separar la obra del autor. Y os dejo con ello. Los que estáis en las redes, si queréis hacer alguna pregunta, publicarles algo a los participantes, pues no lo dejáis dicho. Y en el turno de robo y preguntas, pues yo se lo permito. Muchas gracias por escogerlo, muchas gracias por venir y espero que disfruten. Tengo que hablar un poco fuerte para que se nos oiga, ¿no? Un poquito. Vale. Se puede escuchar bien, ¿eh? Se puede escuchar bien. Se escucha bien o no. Pero todo particularmente a lo mejor para la gente del Ponto. Vale. Fenomenal. Pues nada, gracias Bernie. Y gracias, bueno, por acogerlo. O sea, el agradecimiento creo que es nuestro total por acogernos un sábado por la mañana en que Málaga está como revolucionada, ¿no? Hoy nos lo sabíamos esto. No queríamos contraprogramar absolutamente nada en Málaga. Y que nada, muchísimas gracias. A mí me hace muchísima ilusión. Es la primera presentación que hago del libro fuera de los países catalanes. Es la primera presentación que hago de la novela traducida. O sea, que para mí es como un día importante y emocionante. Así que muchísimas gracias. Y, bueno, hemos pensado con Violeta. Violeta es, aparte de ser doctoranda y traductora dignamente privilegiada, somos muy amigos. Entonces le pedí si podía, me podía, bueno, podíamos como preparar una conversación juntos para, bueno, no sé, hablar de cosas que ella considera interesantes del libro. Y la idea es conversar un ratillo sobre el libro. Y ya está. Creo que es como todo para presentar. Y si os parece, empezamos. Y si queréis decir cualquier cosa, interrumpir, yo que sé, preguntar, lo que sea, pues como somos poquitos podemos ir chacuando. Y ya está. Pues, bueno, a mí me gustaría empezar por una cuestión como más estrictamente literaria de lo que la novela me sugiere, que es la importancia que se le da a la función de la descripción. Y creo que esto va ligado un poco con el peso que tiene la narrativa de autofisión en nuestra época, ¿no? Sin embargo, esta novela no se puede encuadrar en la categoría de narrativa de autofisión. Y creo que es una reivindicación explícita, me gustaría que dialogáramos un poco en torno a eso, de la ficción, digamos, en el sentido más clásico de imaginación, de mundos posibles, pasados, presentes o futuros o fuera del tiempo, estemporáneo. Entonces, bueno, creo que es muy llamativa la importancia de la descripción de una naturaleza como muy independiente, autonomizada, también en parte sometida al ser humano, ¿no? Luego hablamos también de ese tema que me interesa y que creo que es muy sugerente respecto a la realidad que vivimos ahora, por ejemplo, con la cuestión de la emergencia climática o la crisis climática. Hay nexos, hay que se pueden explorar. Pero, al margen de eso, es una naturaleza explosiva en muchos casos, ¿no? Y creo que eres muy meticuloso y muy cuidadoso de ir mostrando a cada poco la importancia que tiene esa naturaleza simbólicamente, ¿no? Y creo que algunos críticos lo han dicho, que de alguna manera la naturaleza acompaña el discurrir en narrativo de la novela, no sé. Creo que es importante y que es más llamativo en una época en la que, bueno, pues, leemos miles de novelas que no están centradas en el ambiente, en el entorno. Y a mí eso me parece llamativo y valioso, precisamente por eso. Claro, creo que aquí hay como varias cosas. La primera, o sea, me gustaría empezar por, o sea, también a lo mejor así contextualizar la novela, porque no me gusta nada, porque, o sea, para mí lo importante cuando escribo, al menos, a mí no me importa el qué, sino el cómo, ¿no? Y la trama no es algo sino súper circunstancial, ¿no?, en todo caso. Pero sí que hay una cuestión clara en lo que yo quería hacer, ¿no?, o me proponía cuando estaba escribiendo la novela, que es que yo soy muy, no sé si, no sé cómo decirlo, tengo como una relación ambigua con toda esta autoficción sociológica que piensa la cuestión de la sexualidad, como, o sea, para mí el libro fundacional de esta, como de esta corriente es el Regreso a Reims, ¿no?, de Didier de Digón, un libro que me encanta, ¿no?, y como él, bueno, pues, a partir de, ¿no?, como de una teoría autoficcional casi, pero con mucho componente sociológico, ¿no?, citando autores y citando a, como a caballo entre el ensayo y la novela y la autoficción, crea como un mundo particular que después esto se ha creado una tradición, ¿no?, alrededor de esta cuestión, pues, desde Eduard Louis, después a Noxian Wong, a la Maggie Nelson, ¿no?, hay ahí como toda una narrativa que explora la cuestión como sociológica del yo, basado por el filtro de la sexualidad, del género, de la corporalidad, pero siempre con una presencia muy fuerte del yo, y a mi parecer, y no digo que esté mal, o sea, no me interesa, no me interesa, no me interesa, pero a mi parecer con muy poca fabulación, ¿no?, es decir, hay poca, hay poca literatura en el sentido, en el sentido literario, exacto, en el sentido estrictamente literario, ¿no?, y no estoy diciendo que no sea buena literatura, aunque no sea interesante en absoluto, ¿no?, pero hay poca especulación, hay poca ficción especulativa, ¿no?, en esos libros, entonces, a mí me interesaba mucho coger lo que me interesaba de esa tradición, ¿no?, que era, sobre todo, una voz y narrada en primera persona, pero como para desmontarla, de alguna forma, ¿no?, el lector del libro está narrado, es una primera persona, de la cual no sabemos el nombre, ¿no?, y yo desposeer al sujeto de nombre, para mí era una manera de negar esta autoría, ¿no?, esta posición como de denunciación tan clara, tan potente, tan, tan fiable, y después también a mí lo que me interesaba era crear un mundo, ¿no?, o sea, un mundo que está mezclado con, que después podemos entrar con la cuestión de la naturaleza, ¿no?, y todas estas cuestiones, pero crear un mundo autónomo, pero que, y esto también es cuestión de estética negativa, que es porque después también podemos entrarlo, crear un mundo autónomo, un mundo diferente, ¿no?, un mundo imaginativo y creativo, pero que esté hablando de nuestro mundo, ¿no?, de alguna forma, pero no de manera directa, ¿no?, no de manera transparente, sino a través como de una tensión, ¿no?, de una tensión que cuesta de resolver y que pide también un esfuerzo lector, ¿no?, de alguna forma. Entonces, todo este rollo medio para decir que sí, para mí era súper importante cuando estaba escribiendo, cuando estaba escribiendo, decir, no, no, yo estoy intentando crear un mundo autónomo con el lenguaje, ¿no?, y a la vez consciente que el mundo autónomo está todo el rato, quieras o no, hablando de tu propio mundo, ¿no? Entonces, cogía esto que me interesaba de esta ficción, como de esta autoficción que intenta pensar a través del yo, cuestiones de sexualidad, de género, de clase, también, ¿no?, que creo que son como los temas fundamentales en el libro, pero desde otra perspectiva, ¿no?, y como te decía, ¿no?, la parte, o sea, la apuesta principal es que el yo que narra el libro sea un sujeto absolutamente no fiable, ¿no?, y desconseguido de lo que entendemos como identidad, porque a veces, leyendo estos libros que te decía, me interesan mucho y me gustan mucho, pero a veces tengo la sensación que se acaba formando como una identidad esencial, ¿no?, como un un dios monolítico, que no me interesa demasiado, ¿no?, ¿no?, como un dios monolítico, que no me interesa demasiado, la verdad. Hombre, en este sentido, la novela es muy sugerente para el lector, porque no propone una serie de lemas o de cuestiones a la manera pancletaria, sugiere en todo momento, de una manera elegante, y creo que es el lector el que debe hacer su trabajo de interpretación, ¿no?, por eso también quizás está como rodeada de un aura siempre muy simbólica, ¿no?, en la que cada elemento, digamos, tiene la manera en la que se muestra, pero luego una lectora paralela que hace posible otro significado. Pero eso es un trabajo que tú dejas al lector. Yo creo que esas tres cuestiones que tú has enumerado son puramente políticas y voluntariamente políticas, porque lo son, pero están, digamos, expuestas de una manera o exhibidas de una manera en la que es el lector el que debe dotar desde su posición de sentido a esas tensiones, a esas contradicciones, que son contradicciones de clase, de género, de qué relaciones de poder se establecen entre los personajes o en ese ambiente social. Y ahí es donde yo creo que entra la importancia de la literatura, de la elegancia, de cómo nos pone sobre aviso de qué tensiones sociales se encuentran en nuestro mundo, en nuestro mundo, pero de una manera en la que, digamos, somos libres de darle un significado otro, ¿no? Y en este sentido, creo que también, digamos, a nivel genérico, hay, digamos, desde la crítica, una tendencia como uniformizadora a clasificar una narrativa de estas características como de ciencia ficción o distópica o algo así, y creo que es problemático, primero porque enclasar de esta manera como que reduce el elemento literario, pero por otra parte, bueno, no sé, yo personalmente tengo contradicciones o dificultades con, por ejemplo, el género de la distopía, porque creo que nos ayudan a aceptar unas condiciones sin plantearnos que las cosas podrían ser de otra manera. O sea, la distopía nos presenta a un mundo tan absolutamente extremado, polarizado, que apreciamos lo que tenemos ahora como una acostumbrada situación en la que nos sentimos cómodos cuando realmente no es así. ¿Cómo te sientes cómodo tú con esta tensión? Y seguramente te han preguntado, te han intentado, digamos, llevar por la escena de que definas si esta obra tiene un contenido distópico o utópico. Sí, a ver, a mí, a mí, o sea, la novela plantea, ¿no?, este personaje, este protagonista sin nombre que se encuentra en un espacio y en un tiempo que no conocemos, donde han pasado todo un seguido de cosas que no sabemos qué cosas son, ¿no?, con un escenario, pues, no deseable, con una, con algún tipo de ocupación militar, con una convivencia, bueno, no convivencia entre culturas y lenguas dominantes y oprimidas, ¿no?, en un espacio como, en una, viven como, estos personajes viven en una barriada, no sé si, y la novela trata de qué hacen estos personajes con esta situación, ¿no? Entonces, yo escribí esto y de repente sale el libro y de repente se empieza a hablar de ciencia ficción o de distopía, ¿no? Y, y la verdad es que yo no lo, yo, yo, yo flipé, ¿no?, porque no, o sea, en ningún, o sea, que cuando estaba, a ver, aquí hay varias cosas, ¿no? La primera, que creo que cuando algo no es fácilmente categorizable, rápidamente se busca una categoría para entenderlo, ¿no? Hay una cuestión de marketing, supongo, hay una cuestión de, bueno, de no creer que venimos de ayer también, que estuvimos en una, en la térmica y, bueno, pasaron cosas, pero la cuestión es que, bueno, de creer que la gente es tonta y que no puede entender a propuestas que no sean simples, sino que sean complejas, hay la necesidad como de categorizar, yo siempre creo que es de cuando te categorizan desde fuera y te marcan, nunca es para, para reivindicar, o sea, para hacer crecer la obra, sino para hacerla más pequeña de alguna forma, ¿no? Cuando dicen que es una distopía o es ciencia ficción, lo que están diciendo muchas veces es que es novela de género, entonces que entretiene, entonces que es banal, ¿no? Porque es ciencia ficción o es una distopía, ¿no? Es una cosa que no habla de nuestro presente, habla de un futuro distópico donde podemos, ¿no? Como si fuera una especulación absurda y no es así, ¿no? Yo cuando estaba escribiendo la novela tenía la sensación que estaba hablando de nuestro presente, ¿no? La única cosa que quería hacer es no hablar de ese presente de una forma transparente, directa o evidente, ¿no? Sino que quería hablar de ese presente con una distancia fuerte, que es la distancia del lenguaje. Y esto me gusta mucho, como lo dice Boris Drian, que a mí es un actor que me fascina, y su obra complejísima, ¿no? Bueno, él tiene como una parte de su obra que es de series que escribía en diez días para poder comer, pero después tiene una obra maravillosa que es lo que él consideraba literatura que nunca fue reivindicada, ¿no? Y esta fue como su gran tema. Obras como La hierba roja o, en castellano no sé, La ranca corse, La ranca cora. Sí. Bueno, ¿no? Como obras fascinantes de Boris Dian, pero que nunca fueron reivindicadas como literatura, ¿no? Y él decía de su obra, yo lo que quiero hacer es una poética, y cuando decía poética, separaba po, decía po-ética, ¿no? ¿En qué sentido? En que él decía, estoy construyendo una ética actuante, pero esta ética actuante, ¿no? Esta moralidad, bueno, esta visión del mundo siempre viene con una poética, ¿no? Con una estética. No es un manifiesto, no es literatura pampletaria, no es literatura evidente, no es literatura transparente, ¿no? Es literatura, es poética, ¿no? Es estética, es una construcción del lenguaje que está construyendo una ética actuante, pero lo hace con el material que el escritor o la escritura utiliza, que son las palabras, ¿no? Entonces, yo tenía esto en mente, y de repente cuando se empieza a hablar de distopía o de ciencia ficción, a mí me sorprende, a mí después me invitan a hablar de ciencia ficción aquí o allí, yo voy, si me pagan, ¿no? Y porque me interesa también la ciencia ficción, ¿eh? Y hay autoras que me apasionan como Ursula Le Guin, pero yo no estaba haciendo esto, ¿no? Además, creo que, digamos, la frontera es muy fina, o el límite es muy fino entre lo que es categoría estética y lo que es una etiqueta ideológica. Y a eso me refería, ¿no? Que hasta qué punto la etiqueta de distopía o de ciencia ficción no se ha convertido en una etiqueta ideológica, ¿no? Porque tú, en el libro, por ejemplo, digamos, en el principio, se posiciona, o el narrador, la buena narrativa, se posiciona contra la nostalgia, que es un elemento reaccionario. Y, sin embargo, de alguna manera, la distopía nos hace tener nostalgia de nuestro propio presente, porque nos proyectamos hacia un futuro que no existe, pero que nos da miedo. Tenemos nostalgia de nuestro propio presente y nos aferramos a él, digamos, anulando la capacidad crítica que nos hace problematizar lo que vivimos ahora, ¿no? Y tú lo que haces es crear un cronotopo que es difícil de situar para hablarnos justamente de nuestro propio presente. No te proyectas hacia un futuro. Ahí radica una diferencia. Yo creo que sí, y también, porque una cosa que reivindico siempre que puedo es que para mí es una novela, o sea, profundamente esperanzadora en muchos sentidos, ¿no? En el sentido que yo creo que simplemente como plantea un escenario donde no hay cálculo, donde no hay futuro, ¿no? De alguna forma, donde no hay objetivo, donde no hay destino, parece que cuando estas coordenadas tan referenciales, no solo que no sabemos dónde está pasando y cuándo está pasando, pero ya como no hay un objetivo claro, no hay un avanzado, un progresar de la novela hacia un desenlace evidente, no hay un objetivo en los personajes, ¿no? Un destino claro, ya parece que no hay nada, ¿no? Yo creo que esta situación de no cálculo, y tan desesperanzada de alguna forma, también abre el espacio a nuevos escenarios, ¿no? Yo creo que es la potencia de la desubicación, que cuando tú no sabes qué va a pasar, pasan muchas cosas, ¿no? Y que la desesperanza también es profundamente creativa, es profundamente creativa, ¿no? Y si una cosa tiene este protagonista como ingenuo, no fiable, y profundamente naif, en algunos momentos, es que está despojado de prejuicio, ¿no? Y cuando uno está despojado de prejuicio, de repente está como abierto al mundo, de alguna forma, ¿no? O abierto al mundo de otras formas que no son las formas que se esperan de ti. Y a mí también me interesaba que hubiera como algún tipo como de pugna o de batalla entre el lector y lo que está leyendo, ¿no? Porque cuando tú ves, bueno, yo creo que a veces esta situación se puede crear, ¿no? Cuando tú ves este protagonista que actúa de una forma que tú no actuarías, en realidad a mí lo que me interesaba es poner el lector en una situación como de espejo casi, ¿no? Es decir, a lo mejor tú actuarías así porque tú llevas el peso del prejuicio, ¿no? O del cálculo, o de la evidencia, o de la norma, ¿no? O del destino, claro. Y no sé, en esta cosa como ingenua y en ahí del protagonista, pues muchas veces hay una caída en la norma y en el poder, ¿no? Como a cuatro patas casi. Pero a veces también hay como una potencia, que creo que esto es casi como una poética, ¿no? Como un manifiesto de cómo entiendo yo la creación, ¿no? Como hay una capacidad imaginativa y deseante, ¿no? Porque para mí la escritura y la literatura es placer siempre, ¿no? Y muchas veces se lo preguntan, ¿no? ¿Ha sufrido mucho escribiendo la novela? Yo digo que, si hubiera sufrido, no la hubiera escrito, ¿no? O sea, yo escribo porque me lo pasó bien, o sea, porque es un acto latendero y lúdico. Entonces, sí, no sé. Y has mencionado antes a Boricía, y también me interesaba profundizar un poco, si te apetece, en la cuestión, pues, de las influencias literarias que se pueden detectar en la novela. Más allá de los nombres, como por ejemplo la Lina Clarice, que creo que hace referencia, evidentemente, a Clarice Respecto, que sé que te gusta, Boricía, aunque sé que también es uno de tus autores pedilectos. Y luego, no sé si te lo han dicho ya, no lo sé, no lo he leído al respecto, pero hay, digamos, una travesía en el coche con el cadáver de la madre que evidentemente hace absoluta alusión a Mientras Agonizo, ¿no? Que es una de mis novelas preferidas. Para mí es una obra maestra. Entonces, ¿es así o estamos sobreinterpretando o estamos proyectando, digamos, nuestro deseo de que la novela tenga, digamos, referencias y agradezca de alguna manera a los autores que así te han podido incluir en el sentido de que te ha gustado leerlos y te han aportado? Sí, pero a mí, o sea, supongo que esto tiene como mucha relación con cómo entiendo yo el proceso de creación, ¿no? O sea, yo cuando estoy escribiendo, no sé cómo lo hacen los demás autores, porque tampoco lo he preguntado demasiado, ¿no? Como no tengo ahí una pizarra en la habitación con los personajes, la trama. O sea, yo me pongo a escribir y yo no sé qué pasará, ¿no? Y lo hago así porque, como te decía, ¿no? Es un actor con la frente de dos y yo si tuviera que hacer un cálculo como si estuviera trabajando o haciendo un ensayo, pues para eso trabajo a un ensayo, ¿no? Para mí escribir es un proceso como casi de pérdida o de incomprensión, ¿no? O sea, y esto es poco productivo en el sentido que a veces estás escribiendo y hasta que llegas al sitio donde quieres llegar, pues has estado meses escribiendo cosas que tienes que borrar porque no te sirven de nada, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Parte del proceso. Entonces, también creo, o sea, en ese sentido, mi escritura es súper azarosa en el sentido que cuando estoy escribiendo, bueno, cuando estoy escribiendo este libro, de alguna forma también aparecía toda la constelación, no de todas las lecturas que tengo, que me gustan y que me fascinan, pero también las lecturas que en ese momento estaba obsesionado, ¿no? Con ellas y que estaban naciendo porque yo las estaba leyendo, las estaba pensando, entonces de alguna forma las abocaba allí. Y eso lo dice muy bonito Blanchot, creo que es, que dice que escribir un libro es coger un seguido de libros y con ellos escribir un nuevo libro con todo lo que esos libros no son, ¿no? O sea, escribir un nuevo libro a partir de otros libros con lo que esos libros no son, ¿no? Y para mí escribir es algo así, ¿no? Y no tengo ningún miedo, no sé, supongo que hay, a lo mejor, a veces tendrías que tener más reparo en esto porque a lo mejor un día te denuncié o algo, que es que no tengo ningún miedo en lo que, o sea, cojo esto, bueno, por mí no me puede denunciar, ¿no? Pero, no sé, una autora viva o a lo mejor sí, pero que no tengo ningún miedo en coger alguna cosa y utilizarla, ¿no? Porque al final, en este mundo que yo estoy creando, esta cosa que a mí me ha gustado de tu novela funcionará diferente, ¿no? Habrá otro horizonte, ¿no? Y sale claro en respecto porque hay un capítulo, todos los capítulos del libro son como muy breves, ¿no? Son como párrafos casi. Un capítulo que se llama, se titula Amor, que de hecho es un cuento de Clarice Spector, que es largo, y yo lo escribo en un párrafo, ¿no? Y porque me interesaba las potencias que podía abrir esa narrativa, ¿no? Esa imagen, esa escena, en la novela, ¿no? Entonces cojo ese cuento y lo he reescriido sin ningún problema, ¿no? Y así con tantas cosas. Y sin preocuparme demasiado, es algo que a lo mejor me tendría que preocupar más, pero... No, no, no. De ahí de hoy. Entonces, sí, hay, por ejemplo, Boris Dian está sin duda, ¿no? En el nombre de uno de los protagonistas. Clarice Spector está también, sin duda. Fulner está, porque para mí también es un intransabonito, ¿no? Un crítico dijo alguna cosa como que... Para él el libro es como un intransabonito, Fiberpunk, que me gustó bastante. Y también está mucho Wahby Moabat, ¿no? Porque él, creo que es en Litoral y Lideral, que es una obra de teatro, también coge esta imagen, ¿no? Del hijo que carga con el peso de la muerte del padre, en este caso es un padre, no una madre, y que tiene que enterrarlo, ¿no? Como es la travesía. Entonces, todo esto, ¿cómo está batiendo? O sea, no es necesario saber que está allí, ¿no? Pero a lo mejor también se encuentra. Yo no jugaba a ver si el lector lo encuentra o no lo encuentra, simplemente la tía de alguna forma. Y se puede encontrarse con el proceso de comunicación. Has hablado antes también de tu proceso de escritura, como un proceso de escritura, digamos, de una emanación espontánea vinculada a lo que tú quieres que sea lo único para ti, y que eso está vinculado a una concepción de no sumirse a una mentalidad calculadora. Y esto quizás tiene mucho que ver con una fuente de la que bebes a nivel filosófico o estético que es un poco la filosofía de Adorno, no creo, por la cuestión de la estética negativa. ¿A qué lo vinculo? Pues a toda su producción de la dialéctica de la ilustración, de cómo nuestra manera de reflexionar, de querer apropiarnos de la naturaleza hasta un punto en el que, digamos, la ponemos a nuestro servicio, puede engendrar potencias monstruosas y destructivas. Y esto me sirve para hablar de cómo tú manejas el silencio, lo que se enuncia, pero también lo que no se enuncia, de manera que, como decíamos antes, esta no es una novela de tesis, aunque posea algunas tesis potentes, uno de los personajes fundamentales no habla, pero no hace falta que hable, no lo necesitamos, sin embargo nos está comunicando muchas cosas. ¿Cómo concibes que el silencio sea también una voz narrativa, de alguna manera? ¿Cómo vives tú esa estética negativa a la hora de plasmar una cosa que estás creando, que no existe, que es una ficción? O sea, total, es tal cual lo dices tú, no lo podría decir mejor, pero supongo que, para decirlo de otro modo, yo cuando estaba escribiendo tenía, o sea, me planteaba una cosa, que es como, ¿por qué hay tantas novelas? Y siempre que digo esto, después me siento mal, porque parece que lo estoy criticando, y siempre lo estoy criticando, porque yo soy el primero que las lee, y que me interesa, pero no siempre tiene que ser así, que hay muchas novelas, y va en relación con cosas que hay dicho, que lo que hacen es ordenar el mundo, es decir, de repente a mí me fascina, como te abres una novela y tiene un principio, tiene un nudo, tiene un desenlace, tiene unos personajes, tiene unos protagonistas, tiene unos personajes secundarios, hay una problemática, y estos personajes están transados por una única problemática, que es su misión a resolver, que se resuelve, entonces hay como un orden de nuestra realidad, y vida caótica, porque es así, que se asume como transparente, como neutral, como natural, y es profundamente ideológico, y que esto lo haga un autor, bueno, da igual, o sea, en superventas, pues fenomenal, pero a veces que ciertas, o sea, ciertas creaciones que teóricamente son, pues, no sé si decir de izquierdas, o porque tampoco os quiero hacer esta distinción, pero como, no sé, que no son, que no quieren ser como literatura evidente o comercial, y que hagan exactamente lo mismo, a mí me preocupa un poco, me preocupa un poco, porque creo que, o sea, yo no sé si la literatura tiene una misión, o tiene un objetivo, no lo creo, tiene que servir para algo, exacto, exacto, pero, pero muchas veces, creo que, en esta pátina como naturalizante, o naturalizada, de este orden, de una realidad que es tan caótica, en nuestra vida real, me parece preocupante, Entonces, lo que dices, yo creo que late un montón, en este sentido, ¿no? Que yo no quería ordenar nada, yo quería presentar las cosas como se nos presentan a nosotros, en nuestra vida real, en que hay personajes, ¿no? El Boris, que es uno de los personajes tan principales de la novela, es que no habla. Pero no habla, perdona, no habla, digamos, porque no tiene su espacio de voz narrativa, pero luego, cuando se nos refiere como personaje que actúa en el contexto de la novela, no habla tampoco, es un personaje que no se comunica, o sea, no tiene su espacio como voz, pero tampoco luego, cuando se lo refiere desde el otro personaje, lo que se nos dice constantemente es que tiene una dificultad para comunicarse, y que pasan muchos ratos juntos en los cuales no están hablando. Totalmente, pero esto pasa con Boris, y esto pasa con la madre, y pasa con otros, y pasa con el mismo personaje, con él mismo, y con el mundo, ¿no? Con el que está intentando hablar, es que yo creo que el silencio está constantemente trabajando, ¿no? De alguna forma, que está ahí como construyendo alguna cosa, que es la vida, ¿no? También, y, y a mí, o sea, simplemente como para decirlo, como así, rápidamente, ¿no? A mí me interesaba esto, ¿no? Como crear una novela que, que intente plasmar, de alguna forma, como la realidad caótica se nos presenta a nosotros, ¿no? Es muy difícil seguir, a veces, ¿no? La distinción entre presente, pasado, futuro, pero es que creo que así se nos, o sea, ¿cómo vivimos nosotros el presente? Y es una cosa que me obsesiona bastante, ¿no? Y cuando, y cuando te lo, te lo separan tanto, ¿no? Hay una cosa que se llama recuerdo, que está en el pasado, hay una cosa que se llama deseo, que está en el futuro, y hay una cosa que se llama presente, que es lo que está pasando ahora. Para mí esta distinción, que creo que para, no sé, para todos, ¿no? no existe, ¿no? O sea, lo que deseo, no es una cosa que esté en el futuro, es una cosa que está presente en el pasado, el recuerdo, y actúa constantemente, y está trabajando también ahí, debajo, no te predispone al futuro, y en el presente, ¿no? Y creo que esta mezcla, se puede mostrar en la literatura, ¿no? Y creo que, no sé si debemos hacerlo, pero yo quiero hacerlo, ¿no? En este sentido, lo que decías, la tremenda, de esta forma, y también personajes que, no sé, a mí al menos me ha pasado, Personas que eran importantes, y de un día al otro, han desaparecido, sin explicación, ¿no? Personas que se mueren, y hablan más muertas que vivas, ¿no? Todas estas cuestiones, a mí me interesaba plasmarlas en el libro, ¿no? Y que estuviera en la tierra, de alguna forma. Exacto. De hecho, el acto comunicativo más potente, por ejemplo, de la madre del protagonista, se produce, digamos, a posteriori, cuando está muerta, y encontramos una carta en verso, o en algo que es para este verso. También, de alguna manera, se transmite la idea de que la literatura, nos ayuda, y nos protege en el ejercicio de la comunicación, que no podemos hacer de otra manera prosaica, cuando vivimos, ¿no? En la cotidianidad, que vamos como con el piloto automático, ¿no? Sin embargo, cuando me siento a escribir, soy verdaderamente capaz de decir lo que no digo de otra forma, no sé, interesante, sugerente también. Total. Yo creo que esto está, o sea, puedes decir las cosas, es decir, yo tampoco que decía, ¿no? Quiero escribir cómo la vida se presenta a vida, ¿no? Sí, pero la es, soy consciente, y aquí hay, supongo que es una cuestión que apuntabas, De la, de la importancia del lenguaje en la obra, que es que yo soy consciente que lo que es esto es un artefacto, ¿no? O sea, es un artefacto, es literatura, y también hay una voluntad, ¿no? Como uno está delante de un cuadro y es capaz de ver el material, ¿no? O está delante de una escultura y ve si eso es mármol o eso es madera. A mí también me interesa que la persona delante de un libro vea que eso es, que la materia es el lenguaje, ¿no? Y en este sentido también hay otra negación a la transparencia, ¿no? Es decir, una persona que está delante de un libro también tiene que ver que esto, que está hablando tanto del mundo y que, ¿no? Y que está intentando decir alguna cosa del presente, al final no es nada y lo es todo, Quiero decir que es una construcción artística y a mí me interesaba que como que el lenguaje de alguna forma flotara y que el lenguaje de alguna forma se hiciera evidente, se hiciera palpable, ¿no? como se señalara a sí mismo, no sé si me explico, que dijera, estoy aquí, ¿no? Esto que estás leyendo es una construcción, esto que estás leyendo es una poética, ¿no? Y nada más y a la vez todo más, ¿no? Que, bueno, son muchas cuestiones también quisiera abordar, por ejemplo, yo creo que es uno de los mismos tips más potentes que es la cuestión de la lengua, de la evidencia de la lengua, porque la madre tiene un grave conflicto interno o interior respecto a la lengua que utiliza, que aprende o en la que se comunica y es una cuestión que siempre late, ¿no? La lengua que está oprimida que es una manera de ver el mundo o propone una visión del mundo. Si pudieras desarrollar un poco eso teniendo en cuenta que vienes de donde vienes y que creo que eso nos interpela profundamente, o sea, evidentemente esta novela habla de un presente y cuando hablamos de la cuestión de la lengua pues yo creo que se hace más que evidente. ¿Por qué tiene la lengua este lugar tan potente dentro del libro? Que es casi de las primeras cosas que se nos refiere. ¿Y cuál es tu vivencia, no? Sí, sí, me parece que no es cierto. Persona que ahora por ejemplo está hablando una lengua que no es la suya habla cuando se comunica habitualmente. Total. Bueno, en este escenario que os comentaba hay como uno de los conflictos principales es el conflicto lingüístico, ¿no? La gente que se encuentra en esta zona habla una lengua pero después hay como esta ocupación también cultural y lingüística que habla en otra lengua, ¿no? Entonces hay como un conflicto evidente entre representaciones y culturas y maneras de designar en el mundo y que yo tenía interés en retratar, ¿no? Es un temazo y podría estar ahora hablando sobre esto, pero bueno, así para terminar supongo que también terminar con ese tema. A mí me preocupa, o sea, y soy de donde soy, ¿no? Y ahora no estoy hablando de mi lengua, por ejemplo, pero a mí una cosa que me preocupa bastante también es dentro como de los movimientos o ¿cómo decirlo para decirlo bien? O sea, me preocupa cómo la violencia y la obresión lingüística no se consideran como violencias explícitas e importantes y presentes, ¿no? Hablamos de ecocidio, ¿no? Hablamos de cambio climático, hablamos de fin del mundo, pero no hablamos de otro ecocidio que es el de la pérdida de culturas y lenguas por cuestiones de dominación, de opresión y de bueno, sí, ¿no? Y de ocupación básicamente. Entonces, a mí me preocupa también ver muchos discursos como profundamente disruptores o disruptivos, bueno, que se saben o que se creen muy disruptores y muy disruptivos, ¿no? Algunos más institucionales, algunos menos, ¿no? O sea, discursos profundamente no sé, como parainstitucionales que no tienen ningún interés en el poder, que teóricamente son la cosa más disruptiva del mundo, que son capaces de hablar de racialización, que son capaces de hablar de corporalidades, de sexualidades, de géneros, de todo, ¿no? Pero se olvidan curiosamente que la lengua con la que hablan está marcada, ¿no? Está marcada. Y esto me preocupa muchísimo, pero muchísimo, ¿no? En un país como, bueno, en la península, ¿no? Profundamente plurilingüística y pluricultural, esta obsesión con una manera única de designar el mundo me preocupa bastante, ¿no? Y para mí era un tema que quería explorar, ¿no? Básicamente, pero también no para hacer una lectura evidente de, bueno, lo que ya sabemos todos, ¿no? Que matar una lengua o perder una lengua implica perder una manera de designar y de decir el mundo y por lo tanto implica también la pérdida del mundo. Esto ya lo sabemos y es evidente. Yo no quería hacer un panfleto sobre esto, ¿no? Tampoco quería caer en el falso relativismo de ni los buenos ni los malos son tan malos, pero sí quería explorar una cosa, ¿no? Que es, en estas dinámicas de ocupación y de eliminación de la lengua y de la cultura del otro, bueno, la situación es más compleja de lo que nos pensamos, ¿no? Y hay una cosa, ¿no? Que en estas dos lenguas que se hablan, que conviven, que se mutilan en la novela, no todo es tan fácil ni todo es tan evidente, ¿no? Y a mí también me interesa explorar cómo esta gente que habla esta lengua minorizada, esta lengua moribunda, también coge, ¿no? las herramientas del amo que decía Odrilor, ¿no? Para ejercer esa misma opresión dentro de su grupusculo, ¿no? Dentro de su comunidad. Esto me fascina, ¿no? Porque aunque seamos cuatro y estemos profundamente jodidas, nos putearemos, ¿no? Y esto, este espejismo en el poder es una cosa que también me obsesiona bastante y me preocupa. Entonces, en esta lucha o en esta opresión entre lenguas, yo las quería entender también como una cuestión de códigos, ¿no? Al final, el protagonista y Boris, que es su amante, hablan la misma lengua, los dos hablan una lengua oprimida, una lengua moribunda, los dos tienen la misma edad pero no se entienden, ¿no? No pueden hablar. Hay una diferencia de códigos brutal, ¿no? O la misma, ¿no? O por ejemplo, la madre, ¿no? Que representa que ha hablado siempre la lengua del opresor, ¿no? Y ha aprendido la lengua del oprimido cuando hace el gesto de aprender esa lengua se la condena dentro de esa comunidad, ¿no? Esta lengua no se habla así, hazlo así, ¿no? Esta lengua, o sea, me suena a infierno lo que estás diciendo. Entonces, quería explorar esta cuestión sin caer en un maniquilismo fácil de decir, no, es que claro, la lengua grande se come la lengua pequeña, esto ya lo sabemos, esto es evidente, aunque hay que esas evidencias hay que repetirlas porque no están tan claras y más en un presente como el nuestro y en un país como este, pero también me interesará entrar en los campos de la complejidad, ¿no? Y entender la lengua como códigos, hay unas cuestiones generacionales que yo pensaba que, bueno, últimamente me las estoy encontrando bastante, ¿no? Como que dentro de una misma comunidad a veces, ¿no? Hay diferencias de códigos insalvables y esto es que me preocupa un montón y me interesece un montón también, ¿no? Como dentro de una misma comunidad. Bueno, que ahí está esta fantasía que nos pensamos que por compartir lengua compartimos mundo y por compartir lengua a veces no compartimos nada, ¿no? y la novela va a poder. No sé si tenemos tiempo, ¿sí? No, para mí. Porque tengo una cuestión que me preocupa, bueno, me interpela especialmente, que es la cuestión de lo que has aludido, ¿no? la dificultad de coordinar un mismo código y creo que también eso es lo que tú querías proponer respecto del amor, que creo que también es una cuestión muy parteciana de que el amor realmente son códigos que a veces entendemos, acordamos y coordinamos y a veces no, ¿no? Y entonces también la novela plantea una historia de amor o una relación entre dos personas que, como tú decías, tienen una dificultad para hacerse entender, para coordinar sus códigos. Hay realmente esta influencia, digamos, parteciana en el sentido de que también el amor es un problema de código. También, no sé, me da la sensación de que para el protagonista, por esa ingenuidad a la que te referías antes, en un principio el amor es una cuestión de identidad, es decir, me identifico completamente con el otro, aunque no entiendo bien qué se propone, cuál es su preocupación interna, hacia dónde se mueve, pero mi amor es mi absoluta identidad con el otro porque le tengo que demostrar que lo amo, ¿no? Y claro, esto conlleva una serie de problemas que la novela, digamos, desarrolla. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que en esta visión del amor o del querer se late de una forma esa necesidad de identificarse con el otro profundamente, de agradarlo hasta el punto de acometer ciertas atrocidades, por muy justificadas que puedan estar a nivel de que sí, estructural, político, lo que sea, ¿dónde está el lugar para la diferencia dentro del amor? No sé, me pregunto. Total, y así terminamos con algo un poco más esperanzador. Claro. No, la cuestión del amor también podríamos estar horas hablando porque para mí era también otro de los temazos, ¿no? Y una cosa que a mí me interesa mucho personalmente que he estado también como investigando en otros campos, ¿no? Que llevo mucho tiempo escribiendo sobre esto y hay muchas cosas, ¿no? Aquí. Entonces, como a ver cómo resumirlo, pero para mí, o sea, cuando estaba escribiendo la novela, ¿no? Yo leí las cartas que se, las cartas del verano, cartas del verano de 1926, que son las cartas que se cruzaron Pasternak, Zvetayeva y Rilike, ¿no? Que era una correspondencia, una correspondencia. Creo que se vieron, o sea, se vieron como súper pocas veces, dos veces, me parece, con Rilike se vieron y, bueno, da igual. La cuestión es que se mandaron cartas y ahí es un tocho de cartas que se estuvieron enviando en que, bueno, estaban profundamente enamorados los tres de los tres, ¿no? Era una cosa impresionante y tal, pero en un momento súper brillante, Zvetayeva dice, para mí el amor, a ver, no sé cómo lo dice, ella lo dice bien, no lo dice bien ahora, pero dice alguna cosa como, para mí el amor no es como una cosa pragmática y cotidiana, sino para mí el amor es una construcción que yo creo con el lenguaje, ¿no? Para mí el amor es esta construcción y ves que, por ejemplo, Zvetayeva también se estuvo toda la vida carteando y con la Ajmatova y hay este encuentro famoso, ¿no? que se encontraron como tres horas en toda la vida después de mandarse cartas durante un montón de tiempo y estar profundamente enamoradas por carta, se vieron tres horas, ¿no? En un palacio no sé dónde, se vieron tres horas y después no se vieron nunca más, ¿no? Y esto también, por ejemplo, pasa con, hay muchos teóricos que dicen que la mejor obra de Kafka, la mejor obra literaria de Kafka son las cartas a Milena, ¿no? Y es bastante interesante porque él lo que está creando allí es su obra y Milena se quiere casar, sino que dices, pobrecita. Y él está, él está creando su obra, ¿no? Él está, él está creando como un palacio de cristal precioso y bello que es su obra y Milena lo único que quiere es casarse y vivir con ese hombre que es lo que querría yo también. O sea, no con Kafka, quiero decir, pero con... Por favor. Pero, pero sí, ¿no? Y yo estaba leyendo esto y a la vez encontré unas cartas que se enviaron mis abuelos cuando se empezaban a conocer y estaban separados porque mi abuela estaba en Mallorca y mi abuelo estaba en Barcelona, me parece, y se enviaron unas cartas. Bueno, durante bastante tiempo porque se empezaban a conocer y me parece que ya estaban prometidos y todo. Y yo leía estas cartas y con perdón de Esbetayeva y de toda esta gente, yo había frases, o sea, de mis abuelos que pensaban, esto lo podría haber escrito Esbetayeva. Quiero decir, que había una, había una proyección, había una construcción del amor que era puramente estética en dos personas sin ningún tipo de pretensión estética, ¿no? O sea, y personas no, o sea, no académicos, universitarios, no, no, para nada, ¿no? Gente de clase muy baja y con problemas muy, o sea, con problemas muy reales, quiero decir, con una vida profundamente normal y gris, ¿no? Y, o sea, nada épica. Y claro, a mí me fascinó como este paralelismo, ¿no? Entre una Esbetayeva creando ahí su ficción amorosa y después dos personas normales, ¿no? Quiero decir, sin pretensiones estéticas ni con intención de pasar a la historia, que están haciendo lo mismo. Entonces, ahí empecé como un camino de exploración, ¿no? No sé si, a lo mejor, me estoy concretizando mucho en una cosa de todas las cosas que se plantean del amor, ¿no? Pero a mí me interesaba esto, ¿no? O sea, explorar en qué sentido el amor y después podríamos hablar de la cuestión de la individualidad y de la fusión con el otro y tal, pero al final, como para mí la propuesta, ¿no? Que la hacía, la clave en el libro era esta, ¿no? Es decir, hasta qué punto el amor es una creación estética que pasa por algún tipo de voluntad de crear algo bello para ti y no para el otro, ¿no? Y ahí, pues, me interesaba andar por estos caminos, ¿no? Y al final, yo creo que una de las problemáticas que se muestra en el libro, ¿no? Es esta batalla que tiene el propio protagonista, ¿no? De militar, de alguna forma, una sexualidad disidente, ¿no? Condenada, pero después también de militar una idea del amor como esta, ¿no? O sea, profundamente, no sé si egocéntrica, pero como estética, ¿no? que busca una belleza increíble en las palabras y en la construcción de este amor, ¿no? Entonces, a veces, yo cuando escribía me preguntaba, ¿este personaje sufre más por ser, ¿no? Por tener, por militar una sexualidad disidente o por creer en una idea del amor profundamente hegemónica, heredada, ¿no? Que es un relato que va, que coge de los fantasmas del pasado y que sigue reproduciendo, ¿no? ¿Qué es lo que más daño le hace? Es una pregunta que me hacía también y que no resuelve, o sea, que yo no he resuelto todavía, pero que creo que sea... Aquí está Lila. Bueno, es que quedan tantas cuestiones para abordar, pero no sé si alguien quisiera intervenir. Yo creo que estamos todos maravillados con vuestra charla, enhorabuena. Y yo no tengo preguntas por redes, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Estás contento con la traducción de la novela, la has leído en castellano. Sí, buena pregunta. Sí, sí, o sea, es muy raro leerte a ti mismo en otra lengua, ¿no? Que no... O sea, yo, en una lengua en que sí que lees un montón, pero que no, yo nunca he escrito en castellano. Y entonces leerte en otra lengua genera como una distancia importante porque no te reconoces, ¿no? Y... O sea, tampoco me reconozco en mi novela, quiero decir, pero sí que reconozco una intención, ¿no? En las palabras. Entonces, es extraño. Estoy contento con la traducción. Después, la estuve, ¿no? Cuando me la pasaron la estuvimos como afinando, trabajando algunas cosillas, pero sí que... Bueno, no te reconoces, pero supongo que es una cuestión que creo que es por una diferencia lingüística, ¿no? Y no porque sea en castellano, Supongo que, o sea, si está en inglés o en francés me pasaría lo mismo, ¿no? de no reconocerte en esa palabra, ¿no? Y también creo que hay una cuestión de, no sé, como también de las cosas que laten en el lenguaje y las tradiciones también literarias. Tengo la sensación y no sé si me pongo en un terreno muy tan canoso, pero como que la novela en castellano coge un tono un poco más elevado, como un poco más solemne. Y no creo que sea solo cuestión de la traducción, sino creo que también es algo que, no sé, como, bueno, no quiero, no quiero, creo que es algo que también está en lenguaje, no sé cómo decirlo, como que la leo y, o no sé, a lo mejor la diferencia que hay en mí de las dos lenguas, pero creo que en castellano sí, coge como un tono un poco, sube un poco de tono. Y el otro día me preguntaron si creía, o sea, como, por los temas que se tratan en la novela y desde dónde está escrita, que esto es súper importante, si creía que funcionaba la novela en castellano, o sea, que si funcionaba como significado, como forma, como propuesta. Y me hizo pensar un montón, o sea, ya lo había pensado, ¿no? Pero yo creo que, o sea, que la novela, o sea, también tengo interés por cómo se recibe, ¿no? O sea, es verdad que en los países catalanes pues se han subrayado un seguido de cuestiones que no sé si en la traducción en castellano también se subrayarán o se obviarán o se discutirán, ¿no? O sea, yo creo que es interesante porque genera un desplazamiento, ¿no? porque sin hablar de cosas creo que está hablando de una también, bueno, trata sobre cuestiones que evidentes, ¿no? En este, bueno, en este cruce de lenguas y de culturas. Entonces, no sé. ¿Alguna otra pregunta? Pues nada, daros las gracias, ha sido todo un placer y un fuerte aplauso, ¿no? Gracias.